Después de una semana con mucha polémica en la Cámara de Diputados, se lograron aprobar varios proyectos, principalmente relacionados a los créditos internacionales. Sin embargo, los puntos más polémicos, el proyecto 073 y 075, aún no fueron tratados. Suspensión de plazos procesales y dejamos a cargo a los decanos. Entonces nosotros los diputados nos iremos a casa y que se queden nuestros asesores, que son quizás más estudiados que nosotros. Tienen especialidades, maestrías, posgrados, pero no se puede una autoridad electa reemplazar por una autoridad técnica. Y es lo mismo en el tema dirigencial, y quiero hablarle a todos mis compañeros dirigentes. Nosotros como dirigentes, por más que se cumpliesen los tiempos, no podemos agarrar a nuestros asesores o a quien nos ayuda con el acta a decir, vení, vas a ser vos el ejecutivo. Tenemos que dar un tiempo y decir, autoridad electa se reemplaza por otra electa. Y en ese marco ya existe la ley 144 que nos va a permitir llevar a cabo las elecciones y posicionar las nuevas autoridades judiciales elegidas por el voto popular del pueblo, que van a reemplazar a los antiguos elegidos. Y cuando parecía que todo relacionado a las elecciones judiciales estaba ya garantizado y cerrado, surge una polémica declaración del diputado Cecilio Alanes del MAS. Él asegura que no, que las elecciones judiciales aún no están garantizadas. Escuchemos sus razones. Debemos recordar que las movilizaciones de los 16 días de bloqueo es que han pedido la realización de las elecciones judiciales, aprobación de la ley 144, cosa que se ha cumplido. Pero este tema no, la ley 144 no garantiza la realización de las elecciones judiciales. La ley 073 y la ley 075 son leyes complementarias a la 144 y de esa forma poder garantizar la realización de las elecciones judiciales. Se han escapado y no han querido tratar la ley 073 y la 075. Si no convoca David Choquebanca lo más antes posible, es más seguro que seguramente las organizaciones sociales van a retomar sus medidas de presión. Una semana en la que la Cámara de Diputados se convirtió en un ring de pelea. Ex-asambleístas y población nos dan su opinión al respecto. Estoy seguro que esta es la Asamblea Legislativa o el Congreso más nefasto y vergonzoso que ha existido en la historia democrática del país. Que dejen de ser padrastros y que aprendan a ser padres. Que nosotros nos venimos a sentar y ganar un jugoso sueldo. Una semana bastante accidentada para la Asamblea Legislativa Plurinacional, específicamente en la sesión de la Cámara de Diputados, donde se estaban velando los proyectos de ley de créditos internacionales, adicionalmente estos dos proyectos de ley para frenar la prórroga de las autoridades judiciales. Pero, ¿qué pasó al interior? Usted lo ha estado viendo y lo ha seguido también en nuestro segmento de momentos. Situaciones muy llamativas, otras que desataron la crítica. También aquellas que causaron algo de risa, pero por sobre todo esas que dejaron impotencia y rabia a la población. Hablamos con la ciudadanía y ellos tienen su forma de ver todo esto que se ha estado viviendo al interior de la Cámara de Diputados por más de siete días. Una situación que ha dejado marcada en el recuerdo de cómo son las sesiones actualmente en nuestra Asamblea. Es terrible, se han botado, se agarraban, se botaban. Yo les digo eso que ya parecen borrachos. ¿Cómo van a estar sin...? En una borrachera yo veo que pelean así, ¿no? Mal, pues parecen payasadas, ¿no? Que se pongan de acuerdo, que hagan algo, ¿no? Por la patria, que hagan las cosas como se deben, bien. Realmente han hecho ridículo ahí. Todavía las mujeres, ¿no? Más que todo he visto que se han peleado, se han agarrado entre mujeres. No, pues han hecho todo un bochorno ahí, todavía siendo autoridades, ¿no? Deben trabajar para pelear, es bien. Yo estoy trabajando en la calle, frío, todo. Me pasa todo, yo estoy... Compraba, me compro, pero nada. Ellos de la plata, ¿qué será? Pelean. Que es una soberana pergoenza. ¿Qué les diría a usted? ¿Qué consejo les da como...? Nada, porque lo que no aprendieron en su casa y en su... en su vida. Nada, ¿qué les puedo decir yo? Luego de escuchar a la ciudadanía, es tiempo de conocer la opinión de los exasambleístas. Ellos también tienen su criterio. Me hago ganas de llorar, porque al nivel que han sebajado la Asamblea Legislativa del Congreso, payasadas, shows, vergonzoso totalmente para todos los bolivianos, porque esto es, pues, imagen de Bolivia hacia el exterior. Estás hablando del primer poder del Estado. Tener a diputados peleándose, golpeándose, tener diputados escapando, gritando auxilio. Cada uno de los legisladores gana 22.600 bolivianos. Esos 22.600 bolivianos tienen que ser, pues, justificados por parte de los parlamentarios. Deben de trabajar los siete días de la semana, si es posible. Para cerrar este círculo, tenemos al periodista y analista político Edwin Herrera, quien habla de vencedores y vencidos. Pero en el fondo, existen también las fracturas políticas. Hemos asistido en el último tiempo a una especie de eclosión, una especie de implosión política que ha dejado fracturas, ha dejado divisiones, no solamente en el oficialismo, en el MAS, sino también en las otras fuerzas políticas. Y, por tanto, estamos encaminándonos a un proceso electoral con partidos divididos, con fracturas políticas que hacen que la incertidumbre reine más en nuestro país.